Ay, en mi cama ya Juego sacarla y si me deja Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, ay, en la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, ay, en la escalera, yeah Ay, 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 no hay tres La cámara lenta en cada movimiento Está caliente y no es candela Tiene mi mente Está caliente y no es candela Tiene mi mente, vuela que vuela Quiero conocer a su madre y su abuela Luego sacarla y si me deja Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, 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 en la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 ay Con la cintura ella me volvió loco Ay, ya le gusta Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, 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 en la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, 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 en la escalera, yeah Ay, 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 un, dos, tres Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay ¡Vamos!